El acecho de una bruja En el pueblo del que son originarios mis padres, existe una leyenda sobre las brujas, se dice que ellas vuelan montadas en una escoba, hay ocasiones en que se convierten en bolas de fuego o en lechuzas. Al igual que cuando ellas transitan por el cielo se escucha un ruido tenebroso que estremece al menos creyente. Hay que tener cuidado cuando se transita por las noches, porque pueden robar el alma. Eso es parte de la imaginación de los pobladores de ese lugar. Yo no nací en ese pueblo, así que conozco poco de esta leyenda. Cuando mis padres eran jóvenes, decidieron irse a vivir a la ciudad, para que nosotros tuviésemos un mejor futuro. Eso no impidió que nos reuniéramos con frecuencia al lado de nuestros familiares en el poblado. Desde que era pequeña me gustaba acercarme a escuchar las pláticas de los adultos, porque de alguna manera siempre aludían a cosas extraordinarias que existen en ese lugar. Por la noche, me ponía a observar el cielo para poder ver todo lo que se decía de ellas. Sin embargo, nunca logré ver a ninguna bruja. Lo extraño era que los adultos afirmaban acontecimientos ocurridos a ellos. Por ejemplo, un día estaban reunidos varios hombres alrededor del kiosco, entre ellos se encontraba Don Cleto, el cual ya se había tomado algunos mezcales y pretendía continuar con la borrachera en el barrio de la cantería. Sus amigos no querían acompañarlo, pero él insistía en que fueran a una cantina que estaba en ese lugar. Después de varios intentos, ellos lo disuadieron de que fuera, ya que era peligroso porque podía aparecérseles una lechuza. Yo me encontraba agazapada detrás de un árbol frondoso que estaba muy cerca de ellos. Con cautela volteé al cielo para ver si era cierto lo que ellos decían, pero no vi ningún ave volar. Estaba dispuesta a retirarme del lugar porque creí que sólo eran palabras sin sentido. En eso, escuché con claridad a Don Juan que decía que no solamente se aparecían en el barrio de la cantería, sino también en otros barrios, pero principalmente les gustaba realizar sus extraños hechizos y misas negras en el Cerro de la Muerte. De acuerdo a lo que he escuchado a ellas, les agrada ese cerro, porque en él se derramó mucha sangre, lo cual es propicio para sus prácticas. Don Cleto continuó con su charla, él dijo que cuando ellas se convierten en lechuza se posan sobre los árboles para estar al acecho de las personas que pasen por ese lugar. Cuando un incauto camina por ese rumbo, ellas se dejan ir sobre el rostro de las personas y con sus fuertes uñas así como su filoso pico, les arrancan los ojos y la lengua. Ya no quise quedarme por más tiempo a escuchar a Don Cleto hablar sobre todas las aberraciones que hacían ellas, no puedo negar que por mi edad y la forma en que Don Cleto aseguraba su existencia, si me dio mucho miedo, preferí alejarme y tratar de no creer en todo lo que escuchaba. Para esa hora ya mi madre me estaba buscando con desesperación, le dije que estaba escuchando las pláticas de los señores, ella me dijo que no creyese en nada de lo que decían en el pueblo, solamente eran habladurías de las personas para entretenerse en algo. Me sentí confiada y tranquila con lo que me dijo mi madre, ella era de ese lugar y sabía mejor que nadie lo que se decía y lo que ocurría ahí. Con el tiempo, poco a poco se fueron espaciando las visitas al lugar de origen de mis padres, por ocupaciones que cada quien tenía. Un día una llamada por teléfono nos avisó de la muerte de mi abuelo paterno. Nos preparamos para acudir al funeral, creo que ya había pasado mucho tiempo después de aquella reunión de niños. Ahora los primos nos habíamos convertido en jóvenes. Después de que concluyeron las exequias pudimos juntarnos y platicar como lo hacíamos cuando éramos pequeños. No todos nos fuimos del pueblo, hubo parientes y amigas que se quedaron en ese lugar. Me dio mucho gusto reencontrarme con personas que estimo y que hace tanto tiempo que no los veía, entre ellas estaba Adela, una de mis mejores amigas en la infancia. Cuando ella me vio pensé que le daría el mismo gusto que a mí. Sin embargo, la vi distante y poco afectuosa. Ella trataba de evadirme a toda costa. Busqué el momento propicio para hablar con Adela hasta que lo logré. Yo la abracé con calidez y ella solo se limitó a decir un simple hola y se retiró. Durante unos minutos me quedé parada observando su retirada, no logré comprender en ese momento su lejanía, si de niñas fuimos cómplices de más de dos travesuras, pero también supe que su madre tenía poco tiempo que había fallecido, así que no quise insistir, en otro momento sería oportuno hablar con ella. Ocurrió en el pueblo la muerte inesperada de un joven, hijo de Don Juan, supuestamente él se había ahogado en el río. Lo extraño de este acontecimiento es que él era uno de los mejores nadadores, siempre que nos íbamos a bañar al río, él nos animaba a adentrarnos en la parte más profunda del mismo. La mayoría le argumentábamos que no sabíamos nadar, en cambio él se daba el lujo de hacer todo tipo de piruetas sin tener ningún percance. Asistimos al funeral de Mario, ahí logramos coincidir varios de los que fuimos compañeros de juego, también se encontraba Adela, la cual se quedó apartada, en un lugar en el que prefería no ser vista. Sin embargo, en esta ocasión decidí tener un acercamiento con ella. Al principio, solo se limitó a esbozar una ligera sonrisa, se disculpó y se retiró de lugar, esta vez no la dejaría ir, necesitaba saber cómo se encontraba después de lo ocurrido a su madre. Cuando logré alcanzarla, me dijo que era preferible que la dejase en paz, no quería dañarme. Después de estas palabras, Adela comenzó a llorar. Me dijo que le dolía la muerte de su madre, pero más lo que sucedió después de sepultarla. En ese momento no comprendí lo fuerte de sus palabras. Quedamos de vernos en otro lugar para poder conversar con calma. Al día siguiente nos vimos en un lugar tranquilo, ella me dijo que si la podía acompañar al cementerio, a llevar flores a la tumba de su madre. No tuve ninguna objeción en hacerlo, al contrario, me dio mucho gusto que me pidiera que la acompañase. Era el mediodía y el cementerio se encontraba un poco concurrido por la muerte de alguien más del pueblo. A lo lejos se escuchaba el llanto de los dolientes, algunos lamentos, así como el murmullo de los rezos. Conforme nos alejamos de aquella tumba, todo se escuchaba como un suave susurro doloroso. Al llegar a la tumba de la madre de Adela, me sorprendió ver que ésta no contaba aún con una lápida de cemento, sólo tenía el cúmulo de tierra recién removida. La cruz era de madera, en la cual pusieron la inscripción de la mujer, pero ésta se encontraba hacia un lado. Con cuidado acomodamos la tierra que se había esparcido por los lados, así como su cruz. Me disponía a hacer una oración corta por la madre de Adela. De pronto, ella me detuvo, se puso el dedo índice en la boca haciéndome la señal de que guardase silencio. No lo comprendí, pero quise hacer lo que ella me decía. A nuestro regreso Adela me dijo que tenía miedo de que el espíritu de su madre no estuviese descansando. Bajo la sombra de un frondoso árbol que se encontraba en el cementerio, Adela me compartió que desde la muerte de su madre la estaba soñando todos los días. En su sueño ella le decía que pronto iba a regresar, que no estuviese triste por su ausencia, ya que en poco tiempo estaría de nuevo con ella. De igual manera me dijo que a su madre siempre le llamó la atención las cosas ocultas. En una ocasión supo de una curandera que hacía sanaciones por medio de la herbolaria y otros métodos. Fue en su búsqueda en un pueblo cercano, a partir de esa vez que su madre acudió con esa mujer, ya no dejó de ir. Con mucha frecuencia la visitaba con el argumento de que iba por hierbas que la hacían sentir bien. Eso no fue todo, conforme pasó el tiempo, notó en su madre cambios de conducta. De repente la escuchaba hablando con alguien. También llegó a escuchar sonidos extraños muy entrada la noche. Una vez se quedó despierta para saber qué era lo que hacía su madre por las noches, ya que en varias ocasiones la veía venir de la calle. Esa noche que ella se levantó a la una de la madrugada, la escuchó hablando con un fetiche que ella misma había elaborado, el cual daba la apariencia de un muñeco que depositaba en una caja de metal y que guardaba en su armario. Después se salía a esa hora a caminar hacia el cementerio, no tenía oportunidad de seguirla porque parecía que se movía con mucha ligereza. De pronto, la perdía de vista, solo alcanzaba a distinguir que se introducía al panteón y ya no quiso seguirla porque le dio miedo. Desde que la madre de Adela conoció a aquella mujer del pueblo aledaño, su conducta cada vez fue más errática y escalofriante porque hacía rituales extraños. Incluso, la llegó a escuchar que hablaba en un idioma que no comprendía. Un día su salud comenzó a deteriorarse, hasta que cayó en cama, el médico del pueblo decía que no comprendía el motivo de su enfermedad. Adelaide, ya le había mandado a hacer varios estudios. Con certidumbre no podía establecer un patrón de enfermedad, le dio vitaminas, sueros, medicamentos que pudiesen mejorar su decaimiento, pero nada funcionó. Un día amaneció muerta, con el mismo color traslúcido que tuvo Mario. Durante su funeral ocurrieron cosas extrañas, hubo un momento en que todos los sirios se apagaron sin ninguna razón aparente, alguien los prendió de nuevo, pero fueron unos instantes en que la sala, en la que se velaba a su madre, se quedó a oscuras por completo, y ahora, cada vez que iba a su tumba se encontraba como si alguien la hubiese removido. Por palabras de su misma madre sabía que la tierra de Panteón tiene poderes para realizar rituales malignos, Adela me dijo que tenía miedo que alguien estuviese utilizando esa tierra para hacer alguna maldición, o para alguna misa negra. Nos regresamos a nuestras casas en silencio, yo no sabía que pensar respecto a todo lo que me dijo Adela, sabía que era cierto, pero no entendía cómo sucedía todo alrededor de ella. Adela me pidió que la ayudase a encontrar la verdad porque ya tenía miedo de lo que estaba ocurriendo. Le dije que sí, sin saber cómo lo iba a hacer. Hablé con mis familiares respecto a la madre de Adela, ellos me dijeron que no era un secreto, que la madre de ella se encontraba involucrada en cosas extrañas. Ellos sabían que la mujer con la que se relacionó la conocían como la bruja, porque quien acudía con ella por alguna enfermedad se sanaba, pero el caso de la madre de Adela era diferente, ella al contrario, había muerto. De nuevo acudimos Adela y yo al cementerio, otra vez encontramos la tierra removida, parecía como si cada día movieran los restos del lugar. Nos quedamos durante largo rato ahí, sin encontrar respuesta alguna. Cuando volvíamos de regreso, ambas coincidimos que era necesario acudir al panteón en otro momento. Con algo de temor decidimos que regresaríamos a él por la noche. Tan solo la idea de estar en el cementerio por la noche me aterraba, pero mi amiga insistía que alrededor de ella sucedían fenómenos extraños, siempre tenía la sensación de sentirse observada, y desde que murió su madre, escuchaba el grasnido de un ave que duraba mucho tiempo en la azotea de su casa. Ese día acudimos por la tarde al cementerio, Adela y yo nos quedamos escondidas detrás de una tumba olvidada. Mientras pasó el velador a realizar su rutina de revisión, ambas pasamos desapercibidas. Poco a poco aquello fue quedando en un silencio absoluto, la luna llena permitía que tuviésemos luz en las tumbas, durante largo rato estuvimos sentadas con la vista fija en el lugar de descanso de la madre de Adela. Era espeluznante escuchar cualquier ruido de alrededor, como las aves que grasnaban en los árboles. Aparte de eso, no vimos nada fuera de lo normal. Muy entrada la madrugada, me encontraba somnolienta con los ojos cerrados, cuando escuché un ruido extraño. Era el grasnido de un ave, la cual se posó sobre la arena y comenzó a picotearla, removió durante un rato la tierra, y después se marchó. Aparte del ave que se posó sobre la tumba, no encontramos nada extraño, a saber que si escuchamos lamentos y llantos ahogados. Aunque más bien creo que todo era producto de nuestro miedo o la energía de todas las personas que acuden a él. En sí, la muerte era el misterio de todo el espacio. Comenzaba a amanecer cuando nos salimos del lugar. Fue necesario brincar la cerca para poder salir, la luz del sol comenzó a esparcirse por todas partes. Me di cuenta de que en la oscuridad se ven las cosas más tenebrosas, con la luz del día se siente más seguridad. Llegamos a la casa de Adela, ella me invitó a pasar para tomarnos un café. Comenzamos a charlar de actividades divertidas durante nuestra infancia, fue la primera vez que la vi reír a carcajadas. Nos encontrábamos sumergidas en las anécdotas, cuando de repente se escuchó un ruido estruendoso en la habitación del fondo. Ambas corrimos hacia el interior, yo iba adelante y alcancé a distinguir una sombra que se escurría atrás de la casa. Adela se fue directamente a la habitación, por el contrario, yo me seguí hasta el patio trasero para poder identificar que había sido esa sombra que vi. Sin embargo, en el patio no encontré nada. Me regresé con Adela a la habitación, ella descubrió el armario de su madre abierto. En él se encontraba el muñeco que su madre había hecho. Mi amiga lo tomó y lo arrojó al cesto de basura. Ella me dijo que sin saber por qué motivo, sentía la presencia de su madre, como si de alguna manera ella le quisiera comunicar algo. Nos despedimos, y yo me retiré a mi casa. Durante el camino me fui pensando que era todo lo extraño que sucedía alrededor de la madre de Adela. Si bien era cierto que su madre se había metido en actividades extrañas, no tenía por qué perseguirla a ella. Finalmente, Adela nunca estuvo de acuerdo en todo el fetichismo que practicó. Me encontraba inmersa en mis pensamientos, que no percibí que un ave me seguía, solamente hasta que escuché un grasnido, me volteé para saber de dónde provenía. Era una lechuza negra. Fue bastante extraño que a esas horas del día la lechuza estuviese siguiéndome, ya que tengo entendido que son animales nocturnos, que durante el día duermen y por la noche se encuentran despiertos. La lechuza prácticamente me siguió hasta mi casa, durante todo el trayecto emitió un grasnido grave que molestaba mis oídos. Aceleré el paso para ver si lograba perderme de la vista del ave, pero cuando logré dar vuelta rápidamente en una calle, creí que ya la había perdido. Más adelante ella se encontraba esperándome en la rama de un árbol. Al parecer sabía a dónde iba. Poco antes de entrar a mi casa, la lechuza se desprendió del árbol y se dirigió con dirección a mí. De inmediato me introduje a mi casa, faltó muy poco para que el ave se estrellara en el cristal de la puerta, ya en el interior mi madre me preguntó qué me ocurría, le dije que una lechuza me estaba siguiendo desde la casa de Adela. Ella se quedó pensativa y me dijo que tuviese cuidado, cuando un ave de ese tipo se encuentra despierta, es porque busca algo. Me retiré a mi habitación a descansar. El sueño me venció y me olvidé del asunto. Por la tarde Adela fue a buscarme a mi casa, me dijo que era urgente que la acompañara. Al llegar a la vivienda encontramos la habitación en completo desorden, al parecer, alguien buscaba algo, pero no sabíamos quién era, ni qué estaba buscando. Me quedé el resto del día a hacerle compañía a mi amiga, ya no ocurrieron sucesos extraños, pero cuando se hizo de noche, escuchamos el grasnido de un ave. Nos asomamos a la ventana y pudimos ver a una lechuza que se encontraba entre las ramas del árbol. Esa noche me quedé a dormir en casa de Adela, pasamos una velada agradable. Por la mañana me retiré a mi casa. Cuando caminaba por las calles comencé a ver varias personas reunidas en un punto, me acerqué para saber qué estaba sucediendo. De inmediato un señor me dijo que habían encontrado muerto a un joven en la calle. Pregunté cuál había sido la causa, pero no supieron decirme con exactitud lo que había sucedido. Solo me explicaron que él salía de trabajar muy noche, y ya no llegó a su casa, se dieron a la tarea de buscarlo, hasta que lo encontraron muerto en una banqueta de la calle. Al joven ya se lo habían llevado las autoridades, así que no tuve oportunidad de verlo, pero una mujer me dijo que ella si lo había visto, su rostro quedó impreso con el espanto de lo que vio. Me retiré del lugar consternada por lo sucedido, ya me encontraba alejada del grupo de personas, cuando a lo lejos escuché que seguramente de nuevo una bruja andaba rondando el pueblo, que era mejor que ya no salieran de noche para evitar otra tragedia. Al llegar a mi casa mi madre ya estaba enterada de lo sucedido, me dijo que ella nunca había creído en esas historias que circulaban en el pueblo, pero era mejor ser cuidadosos, también me compartió que al día siguiente nos regresábamos a la ciudad. Antes de irme me fui a despedir de Adela. En el trayecto a su casa de nuevo vi a un ave que se posaba en un árbol, no le quise tomar la importancia necesaria, creo que en sí la mayoría de los pobladores se encontraban en un estado de paranoia completa. A Adela la encontré muy consternada, ella me dijo que temía que la muerte del joven hubiese sido culpa de su madre. Le dije que no tenía motivos para creer eso, mucho menos pruebas. Ella me respondió que si las tenía. Me mostró sus manos, en ellas tenía unos botones de camisa de color rojo, no comprendí lo que intentaba decirme. Me dijo que los había encontrado al exterior de la casa, en la banca de su jardín, y sabía que el uniforme de trabajo de la empresa cercana es de color rojo. Ya no quise decirle ninguna palabra a Adela, solo la abracé y me despedí de ella, me regresé a casa. El ave continuó siguiéndome hasta que entré a la vivienda. Me fui del pueblo dudando de la veracidad de los hechos, los pobladores, al igual que Adela, afirmaban que todo era producto de una bruja, pero yo nunca pude ver ninguna. Relato escrito y adaptado por Anna Becker.